Yo sé que me gusta que te busca y te seduzca Que a mi cama te conduzca, que te llegue a la luna Yo sé que te gusta que te busca y te seduzca Que a mi cama te conduzca, que te lleve a la luna Yo sé que te gusta que te busca y te seduzca Que a mi cama te conduzca, que te lleve a la luna Empezamos bailando pegaditos un reggaeton Como a ella ninguna le gusta tomar mientras se fuma un blunt Le gusta que le llegue de a poquito, que me porte bien como Benito Y ahora dice soy su favorito para escaparnos un ratito Le gusta que le llegue de a poquito, que me porte bien como Benito Y ahora dice soy su favorito Nena, nena yo sé Yo sé que te gusta que te busca y te seduzca Que a mi cama te conduzca, que te lleve a la luna Yo sé que te gusta que te busca y te seduzca Que a mi cama te conduzca, que te lleve a la luna Nena yo sé que es lo que te gusta que te seduzca Que te lleve de una pa' la luna, que te agarre la cintura Y bailemos despacito nena como tú no hay ninguna Nena yo sé que es lo que te gusta que yo te seduzca Que te lleve pa' la luna, que te agarre la cintura Y bailemos despacito nena como tú no hay ninguna Yo sé que te gusta que te busca y te seduzca Que a mi cama te conduzca, que te lleve a la luna Yo sé que te gusta que te busca y te seduzca Que a mi cama te conduzca, que te lleve a la luna Que a mi cama te conduzca, que te lleve a la luna Yo sé que te seduzca, que te lleve a la luna Yo sé que te seduzca, que te lleve a la luna Y bailemos despacito nena como tú no hay ninguna Y bailemos despacito nena como tú no hay ninguna Chau, 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 chau